Lágrimas de amor, caminos blancos, fueron pañuelos de tu llanto, y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo hallarás por las tabernas, ni en las cendepas, ni en las calles del dolor. Gitana triste, serás más triste cuando sepas que tú, gitano, se arrojó una noche alto. Caminos blancos, fueron pañuelos de tu llanto, y acongojaron tu corazón. Gitana rusa, no lo hallarás por las tabernas, ni en las calles del dolor.